Le ha llegado el turno al ahorcado. La potencia recomendada es 420. No hace falta ningún equipamiento en concreto más allá de vuestra propia habilidad. La fase final se complica en esta operación. Lo primero que tendremos que hacer es liberar a dos sirvientes. Vamos al punto indicado y hacemos nuestro trabajo. Una vez liberados tenemos que derrotar al segundo del ahorcado. A continuación hay que volver a rescatar sirvientes de la araña. Tres más en concreto. Al intentar liberar al quinto aparecerá el ahorcado y empezará la persecución para matarle. Le bajamos la vida y se escapará. Seguimos hacia adelante limpiando enemigos hasta que lleguemos a la última sala. Esta sala es tan pequeña y el ahorcado tan grande que casi no tenemos espacio para esquivar sus ataques y los de los enemigos. El ahorcado, por decirlo de alguna forma, es una versión grande de los devastadores. Estos que van con incensarios en llamas. Cuando le bajemos la vida desaparecerá y tendremos que eliminar enemigos para que vuelva a aparecer. Una vez hagamos esto dos veces, la tercera vez que salga se quedará junto con los enemigos. Tras el caluroso combate, seremos dueños de un nuevo triunfo. Antes de irte no olvides liberar a los sirvientes que tenía cautivos en el ahorcado en esta sala. Gracias por llegar hasta el final y si te ha gustado dale al like y comenta. Si eres nuevo no olvides suscribirte.